Y un fracaso total fue la rendición de cuentas públicas de la política de infancia y adolescencia por parte de la gobernación del departamento que se realizó en el municipio de Arauca. El poder de convocatoria fue muy pobre, tan solo asistieron delegaciones de dos colegios. Un total fracaso fue la rendición pública de cuentas de infancia y adolescencia por parte de la administración departamental. Solo dos delegaciones de dos colegios participaron al evento que se realizó en la ESAR. Bueno, dando cumplimiento a la estrategia Hechos y Derechos que hace la Procuraduría en busca de la inversión que se realiza en la garantía de los derechos de primera infancia, infancia, adolescencia y juventud, el gobierno departamental Humanizando Desarrollo, en cabeza del doctor Ricardo Alvarado, estamos presentando la rendición pública de cuentas. En la rendición de cuentas se mostraron 163 indicadores en varios temas. Mostramos 163 indicadores en el cual mostramos indicadores de salud, indicadores de cobertura en educación y estrategias que se vienen desarrollando desde el gobierno departamental para la garantía de derechos a la vida, a la integridad de toda la población infante del departamento de Arauca. Según la Secretaría de Desarrollo Social del departamento de Arauca, la rendición de cuentas de infancia y adolescencia se socializó en todo el departamento de Arauca. Se hizo un recorrido, la estrategia tiene tres metodologías, la primera es sensibilizar, la segunda es hablar y dialogar con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y luego viene el proceso de rendición pública de cuentas que se invita a la ciudadanía, a las instituciones y a todas las entidades para que vengan y conozcan la batería de indicadores y se presente la audiencia pública de rendición de cuentas. Cuando noticia la lupa araucana le preguntó a la Secretaría de Desarrollo Social de la Gobernación de Arauca por la inversión, no se acordó, ¿será mucho dinero que se ha invertido y no lo recuerda? Bueno, en total está por sectores, aproximadamente, no tengo ahorita el dato exacto para podérselo dar, pero por sectores está promediado y es lo que estamos presentando. Cada secretario es de resaltar que el tema de infancia y adolescencia es un tema transversal y lo atendemos desde salud, desde educación y desde la Secretaría de Desarrollo Social. La asistencia por parte de los colegios fue muy floja porque faltó poder de convocatoria. Se hizo la invitación a los estudiantes de los colegios, a los jóvenes de las plataformas juveniles y pues ellos están hoy aquí acompañándonos, pues no hubo presencia de más entidades educativas, solamente nos acompañó el Colegio Simón Bolívar, la institución educativa Santa Teresita y pues estamos tratando de mostrarles la batería de indicadores que el gobierno departamental ha atendido, en qué hemos incrementado, en qué hemos disminuido y qué acciones se están desarrollando. La falta de convocatoria fue muy pobre, recordemos que la niñez y la juventud es lo primordial de una nación.